Y ahora le damos la vuelta a la tortilla, bueno, mejor dicho, al programa con otra receta con huevo. Pero esta vez viene de Japón y se llama Okonomiyaki. Efectivamente, la tortilla japonesa es uno de los platos nacionales de Japón, muy diferente a la que conocemos y está riquísima, ¿eh? Ojo que os va a llamar la atención si no la conocéis. Pues venga, mira, yo tengo mucha curiosidad por los ingredientes. Claro, yo sé la tortilla española y la francesa, pero la japonesa no. Vamos con ello. Tenemos por aquí cuatro huevos camperos, vamos a usar más o menos 150 gramos de bacon en taquitos, un decilitro de agua por 100 gramos de harina de repostería, usaremos un cuarto de esta col de hoja rizadita tan rica, jengibre, zanahoria que rallaremos, brotes de soja y luego vamos a hacer las dos salsas de el Okonomiyaki. Lleva una especie de salsa barbacoa especial japonesa que si no la podemos encontrar nos la podemos fabricar nosotros mismos con un tazón de salsa barbacoa, salsa de soja y salsa Worcester. Y luego por aquí tenemos mayonesa porque los japoneses, aunque no os lo creáis, son los mayores consumidores de mayonesa de todo el mundo. Caray, me parece a mí que con esa receta voy a aprender muchas cosas. Claro que sí, muy instructiva. Venga, pues vamos a manos a la obra. Vamos con ello. Vamos a ver esa tortilla japonesa. Muy bien, pues lo primero de todo que vamos a hacer es dorar el bacon. Todos los ingredientes pueden ir en crudo y se cocinarán dentro de la tortillita, pero el bacon a mí me gusta más dejarlo churruscadito. Sí. Entonces la vamos a hacer aparte y entonces se lo meteremos a la tortilla cuando ya esté doradito. Y que se cocine en su propia grasa. Por supuesto. No necesitamos nada más. Sartén antiadherente y la grasa que vaya soltando el bacon será la que haga. Y nuestra ilusión. Exacto. Y como bueno está ya. Es entrar el bacon en una sartén. Sí, es increíble, de verdad. No te llevo a ti, a mí me llaman, a las fiestas de los pueblos. Automáticamente. Hombre, por supuesto. A los bocadillos y a las recenas, ¿eh? Ay, madre mía. Cuando te entraba así un poco la gusanera. Empapar. Bueno, seamos sinceros, para empapar todo lo que llevamos encima. Venga, sí, para empapar. Claro, es que es lo que hay. Muy bien. Ponemos por otra parte. Tenemos harina de repostería y aquí viene la primera gran diferencia. Es una masa más que una tortilla en sí. Sí, porque lleva harina y lleva agua. Luego además lleva agua. El huevo, vale. Pero si os fijáis, aquí viene una gran diferencia. Claro, pues sí. Hombre, muchísimo más contundente. Sí, sí, sí. En este caso, claro. De hecho, esta no se puede dejar jugosa y hay que cocinarla bien, puesto que lleva bastante harina. ¿Vale? Vale, una de las primeras diferencias. Sí, 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 ya lo creo. Ponemos por aquí agua, agua fría y diluimos esa harina. Que qué importante es pasar la harina siempre por un tamiz. Es mucho más fácil que no nos queden grumos, se queda bien aireada. Claro. Si tiene alguna impureza la harina, pues también la dejamos en el colador y no pasa a la receta. O sea que es recomendable hacerlo siempre. Muy bien. Por aquí mezclamos bien. Ya no tenemos ningún grumo, perfecto. Así que ya podemos pasar a los huevos. Cuatro huevos camperos, perfecto. Muy bien. Esta receta, además... Bien hermositos, a ver. Sí, sí, me la hicieron aquí una japonesa, ¿eh? Me la hizo una japonesa y así fue como conocí la tortilla japonesa. Rika Nakayama, que he hablado alguna vez de ella. Sí, sí, sí. Una japonesa que estuve viviendo con mi madre bastantes años en España. Y que, por cierto, ¿cómo echa de menos España? Es eso que decimos de... No, no, es verdad, ¿no? Que me ha pasado a mí que he conocido a gente de Japón que ha vivido un año porque estaban en Derasmus o... Bueno, claro, es que eso también tiene su aliciente. Claro. En general, que han vivido en España y luego les ha costado muchísimo. Incluso me habían hablado de la dificultad de readaptarse a su propio país después de haber pasado por España. Pues no me extraña, no me extraña. Pues es un poco más o menos cuando nosotros volvemos de vacaciones, pues más o menos lo mismo. Para ellos el estar en España, a ver, aunque estén trabajando el clima, el ambiente festivo que tenemos de... Oye, que aunque sea lunes nos vamos a una terracita a echar unas cañas, pues nos vamos. Entonces eso en sus países no suele pasar. No. Para ellos, aunque estén aquí estudiando, trabajando, son como unas vacaciones y readaptarse al ritmo de vida que hay en Japón. Porque en Japón vaya ritmo de vida que hay. Sí, sí, sí. Yo sigo manteniendo el contacto, nos cuenta el ritmo de vida que lleva y es... Claro. Trepidante. No nos podemos quejar para nada. Que por cierto, mira, he estado mirando Okonomiyaki, pues claro, me ha llamado mucho la atención y como he invertido cierto tiempo, como comprenderás, en aprenderme esta palabra para poder decirla bien ante la audiencia, ¿eh? Sí, 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 sí. Impresionarte a ti. Claro que sí. Pues digo, voy a ver qué significa Okonomiyaki. Y es, mira, Okonomiyaki, traducción aproximada es, tortilla hecha a la plancha al gusto. Muy bien, muy bien. Cocinada a la plancha al gusto, realmente. Pues eso es lo que es, porque además... Okonomiyaki. Exacto, sí, sí, es lo que es, porque realmente pues lleva estos ingredientes como puede llevar otros. No os penséis que esta es la receta canónica y que no se hace otra. El Okonomiyaki, igual que nuestra tortilla de patata, que se le puede añadir calabacín, chistorra, cebolla, sin cebolla, pues el Okonomiyaki exactamente lo mismo. Le podéis meter langostinos en vez de bacon, le podéis meter, pues no sé, lo que se os ocurra. Sí, camarones, por ejemplo. Camarones, efectivamente, sí, que son muy de usar camarones. Muy bien, los brotes de soja desaparecen y puede aparecer remolacha o daikon, el rábano este japonés que se usa tanto en la cocina japonesa. O sea que, para gustos, colores, y el Okonomiyaki admite pues muchas cositas al gusto, como dices, Itana. Sí, 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 cocinaba la plancha al gusto. Eso es. Le vamos a poner jengibre rallado. Ahí está, un taquito de jengibre rallado. Muy bien. Así. No demasiado, ¿eh? Va en crudo, así que no demasiado. Le vamos a poner también, por aquí, apartamos esto. Claro. Y yo creo que el ingrediente que no puede faltar es la col, porque esto además sí que le da un sabor muy, muy característico y una textura muy característica. Lo que hay que hacer es cortarla en una juliana súper finita. Eso sí que es muy importante, porque si no luego en la boca, además recordamos que va a ir integrada en crudo, con lo cual para que se cocine, cortada muy finita, ¿vale? Muy bien. Acercaos, acercaos por aquí, porque mirad qué crepitar, ¿eh? Sí, sí, sí. Qué chisporroteo que tiene aquí la panceta, ¿no? Pues sí, es palomitas de cerdo eso. Cómo salta, cómo peta y qué olorcito salga. ¡Qué bien! Muy bien. Por aquí estamos rallando ya la zanahoria. A ver, ¿cómo lo llevas? Bueno, no, eso ya está muy avanzado, ¿eh? Sí, sí, ya está. Tenemos la col picada en una juliana súper finita y la zanahoria, como se pica bastante peor que la col, es bastante más difícil de picar en una juliana fina, pues tiramos del rallador. Del de toda la vida. Muy bien, por otra parte. Del de cencerro. Eso es, del de cencerro, efectivamente. A ver, ¿cómo llamamos las palomitas? Vamos a menear un poquito esto, que no nos salte a nosotros. Muy bien, ya está. Doradito el bacon, que era lo que queríamos. Muy bien. Y vamos a empezar, ahí está, a formar nuestra tortilla japonesa. Vamos a coger y a la masa de huevo le vamos a poner la col cortada muy finita y la zanahoria rallada. Muy bien. A ver. Por cierto, le hemos puesto sal abundante a nuestra masa. Sí, porque la masa ya era contundente. Sí, le vamos a poner mucha pimienta, que lo pide, así que unas cuantas vueltas de pimienta sin cortarnos un pelo. Muy bien. Perfecto. Ahí lo tenemos. Brotes de soja, vamos a poner también. También. Un puñadito de brotes de soja, que además luego desaparecen, ¿eh? Una vez que entran, es todo agua. Sí, la verdad es que tienen mucho volumen así cuando están secos, pero bueno, luego ya es verdad que bajan, bajan, bajan. Así es, así que con una lengua pastelera vamos a trabajar y vamos a mezclar todo esto. Muy bien, muy bien. Ahí. Más o menos la proporción es que... Poco a poco. Sí, no tiene que predominar una cosa sobre otra. Tiene que haber un equilibrio entre la masa y la verdurina y todos los vegetales. De acuerdo. Mezclamos bien para que se reparta muy bien, sobre todo la zanahoria. Entonces, lo último, lo último de todo, la parte, o sea, el ingrediente carne, ¿no? Eso es, sí, sobre todo porque está muy caliente y si no empezará a cuajar ya en el momento que lo metamos. Ah, bueno, claro. Así que esperamos, ahí está, ya la tenemos un poquito más frío. Echamos y en esta receta entra todo. Mira esto, ¿cómo va? Uy, que se ha caído un par de trocitos. Sí, 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 que no se quede. Es que se ha quedado fuera, vamos a hacer. Muy bien, mezclamos bien y vamos a emplear, nos vamos a dar el caprichito y vamos a emplear la misma grasa del bacon. Si queréis hacerlo más light, limpia y si ponéis aceite de oliva. Vale, ahí te encanta. Recorridos. Los planes A, los planes B, ¿quedamos siempre aquí? ¿Las alternativas quedamos aquí en la pera limonera? Sí. Estad atentos, que siempre pensamos un poco en todos. Claro, puede convertirse en una receta mucho más ligera si queréis o si os queréis dar el caprichito y decir, hoy apostamos por el sabor 100% así potente. A ver, ya que nos ponemos a hacer, en verdad, esta receta, lo ideal es seguir la receta tradicional. Claro. Pues a pis juntillas, ¿no? Claro, y además así me la han enseñado a mí, así que así la hago. Oye, si te la enseñó así una japonesa, pues oye, perfecto. Claro que sí, Rika Nakayama. Rika Nakayama, además qué bonito el nombre es, qué precioso. Se llama Rika, pero en nuestra familia ya, como el apellido le va tan al pelo al nombre, Rika Nakayama, todo junto. Hombre, ya lo dice ella, todo junto, perfecto. Muy bien, vamos a poner sartén antiadherente. Por aquí. Jueguecico y vamos a poner un fuego moderado. ¿Por qué? Pues porque no es como una tortilla que la cuajas en un vuelta y vuelta. Aquí tiene que penetrar el calor al centro. Ajá. Entonces si ponemos un fuego muy fuerte se va a dorar, por dentro estará cruda. Ya, porque está más escondúndo, le quiero decir que lleva mucho volumen, ¿eh? Así que... Lleva mucho... Mucha enjundia. Mucho mejunje, efectivamente. Mucho mejunjete. Ahí está, así que vamos a repartir por aquí y vamos a dejar que vaya cuajando a un fuego despacito, despacito, un fuego... Hemos puesto un 6 de momento. Sí, un 6. Pero iremos bajando luego, ¿eh? Si vemos qué tal. Y también otra forma de hacer que cuaje por dentro es, cómo no, ayudarnos de una tapadera. En esta ocasión ya sin agujeros. Entonces se produce el efecto horno, el calor no se escapa y se va cuajando por dentro, ¿vale? Vale. Así que nada, tapadera, 7 minutos por un lado y damos la vuelta. Inauguro. Ponla, ponla. Bueno, pues ya está cuajada prácticamente por completo y lo que vamos a hacer ahora es darle la vuelta. Queda chula, ¿eh? Hombre, con ese brillito que le damos ahora... Claro que sí. Vamos a poner un poco de aceite porque así de esa manera le damos la vuelta más fácil y luego ya se empieza a dorar con aceite también. Qué bien. De oliva. Muy bien. A ver. Damos la vuelta. Técnica japonesa. A one, a half, a pinch. Ahí está. Cae, monta y cabe. En perfecto, en perfecto japonés. Okonomiyaki. Qué bien. Muy bien. Qué bien. Por la fuerza del Okonomiyaki. Eso es muy Power Ranger, ¿no? Claro. Bueno, es que vamos. Muy bien. Japón ha dado lugar a muchísimas series de dibujos animados. De hecho, había una productora muy famosa que era la Nippon Animation. No la conocía. En nuestra época de infancia, era la productora que hacía todos los dibujos animados. Capaces de lo mejor y de lo peor, hay que decir. Por supuesto. Estaba Candy Candy, que esa no era muy... Bueno, te metes un Candy Candy, por favor. ¿Eras fan de Candy Candy? Le daba un poco de penica en general, Candy Candy. No era muy penada, va, ya lo creo. Que para ser un dibujo para niños, bueno, concretamente era para niñas, ¿eh? Pero, caray, chico, que era un dramón. Era un dramón. Anda. Me gustaban las películas japonesas de animación, que son realmente obras de arte. Sí. Me gustaban los toro. Hombre, en fin. La princesa. Camino a la escuela. Qué bonitas son, ¿eh? Son preciosas. Bueno, vamos a cuajar por el otro ladito y mientras tanto... Es que estoy obnubilada con esto, ¿eh? Es que ha quedado muy bonita. Ya lo creo que sí. Me gusta que hablar de dibujos animados y claro... Yo creo que Rika Nakayama estará orgullosa de mí. Sí ve esto, ¿eh? Va por ti, Rika. Ya lo creo. Muy bien. Tenemos por aquí. Vamos a hacer la salsa para Okonomiyaki de una forma casera, porque sí que es cierto que encontrar salsa para Okonomiyaki es un poquito complicado. ¿Para quién? Para Okonomiyaki. ¿Para? Así que... O sea, que no, que realmente se llama... Vale, yo sabes lo que estaba entendiendo, es que hoy como estoy, que la salsa se llama para Okonomiyaki. No, 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 no. Salsa para Okonomiyaki. Eso es. Entonces te había hecho la broma y no, realmente era así. Sí, sí. Ay, Dios mío. Qué mal. Tento fallido. Salsa barbacoa, salsa de soja, salsa de soja dulce además, y con esto vamos a fabricar algo parecido, que no igual, ¿vale? Sí. Pero es un remedio porque todos tenemos estos ingredientes en casa. Sí, porque la otra salsa, la japonesa, ya es más complicado. Más complicado de encontrar. Le ponemos un poquito de salsa perrins y pedazo de salsa que nos hemos hecho. Oye, pues seguro, ¿eh? Muy bien, esto está tremendo. Con esos ingredientes. Vamos a probarla, a ver qué tal está. A ver. ¿Sí? Maravillosa, pero le vamos a poner un poquito más de perrins. Mira. Con ese toquecito que tiene tan peculiar. Muy bien. Dejamos que cuaje la tortillita dos minutos más. Muy bien. Picamos este cebollito y emplatamos. Perfecto. Pues ya está cuajada. Oye, qué perfección. Me recuerda a la tortilla de patata. Sí, parece, pero por dentro no tiene nada que ver, es verdad. Muy bien, damos la vuelta con decisión. ¡Aguana, Jarapeich! ¡Qué miedo me da siempre! ¡Oh, qué bien! Si estoy queriendo decirlo, se me olvida. Muy bien. Ahí está. Qué bien, arigato. Venga ahí. Bueno, pues vamos con ella. Lo que vamos a hacer es embadurnarla. Esto parece rarísimo en nuestra cultura, pero lo que vamos a hacer es... Oye, perdona, que yo he visto tortillas de patata con salsa... Bueno, salsa barbacoa no, pero con salsa rosa encima en más de un bar, ¿eh? Bueno, os recomiendo que la probéis. No juzguéis antes de tiempo, porque esto es lo que se hace para la tortilla japonesa y conviene respetarlo porque está bien bueno. Bueno, y que se hace en Japón, ¿no? Claro. Estamos aquí ciniéndonos a una receta que te enseñó Rico, Rico de apellido... Rica, rica, rica nakayama. Rico, ¿qué es eso? Rico está esto. Rico el plato. Ella es rica nakayama. Eso, rica nakayama. Muy bien. Y lo que vamos a hacer ahora, que esto también nos va a resultar muy raro, es poner mayonesa. Lo que hemos dicho, los japoneses son grandísimos consumidores de mayonesa. Caray, ¿es ese dato? Lo desconocía. Pues mira, tienen hasta un día de la mayonesa, ¿eh? ¿Qué es? Es el 1 de marzo. Ah, digo, a ver si coincidía con el día en el que estábamos emitiendo este programa. Pues no, es el 1 de marzo, contra todo pronóstico, porque siendo mayonesa podría ser el 1 de mayo, ¿no? Podría ser, por el mayo, sí, 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 claro, claro. Muy bien, hacemos ahora... Ah, oye, qué cosa, por favor. Esta no me digas que no es nipón. Sí, porque claro, son muy de puesta. Muy cookies. Muy de puesta en escena, verdad, así de decoración. Oye, escribe unas cartas ricas a mi madre, porque me sigue escribiendo a menudo, cosa que no se hace demasiado. Escucha, cartas manuscritas. Cartas manuscritas, con una caligrafía envidiable y decoradas con pestañitas, con pegatinas. Son unos auténticos artistas, de verdad. Cuidan los detalles. Y es que además, esa técnica tiene un nombre. ¿Ah, sí? Pero no sé si llegaré al programa a recordarla, pero tiene un nombre, sí, lo que es el decorar, concretamente álbumes y libros. Se llama Book Scratching. Y consiste, tiene mucho de eso. Puede ser también, por ejemplo, es una carta, puede ser un folio. ¿Cómo es que se llama? Book Scratching, algo así. Jesús. Chau. Más suena a estornudo. Sí, no, no, pues hay gente, hay mucha gente en España aficionada, sí, sí. Pues no lo tenía, pero los japoneses son maestros. Fijaos los remates que hemos puesto. Cebollino picado, unas láminas, esto se llama Katsuobushi, son unas láminas de bonito deshidratado y fijaos que se menean, no es que estén vivas, es que son tan finas que con el calorcito que sale de la tortilla, ¿ves? Se menean. Solo con el calor se menean, entonces son muy espectaculares y tienen un sabor muy potenciado. Parece que tuvieran vida propia, ahora es que se está moviendo, mira. Ahí está, de verdad, no está vivo, ¿eh? Pues ahí tenemos nuestra tortilla japonesa dedicada especialmente ya que estamos a Rika Nakayama y a todo el pueblo japonés. Que se llama de nombre y ya se me ha olvidado. Rika Nakayama. No, la tortilla. Ah, vale, o Konomi Yaki. O Konomi Yaki, eso es. Chau. Chau. Gracias por ver el video.